¿Cómo fueron las vacaciones de invierno en el Parque del Conocimiento? Para mí, súper exitosas. Y cuando digo súper exitosas, me refiero a la cantidad de gente que hubo, que vino al parque y que pudo disfrutar de todas las actividades que propusimos durante los 15 días, o un poquito menos, porque hubo uno que no nos ayudó, no nos iba a ayudar el tiempo que después despejó, se puso soleado, entonces ahí dijimos, no, vamos a suspender un solo día más. Y creo que la evaluación es esa. La gente disfrutando, disfrutando con su familia. Este año tuvimos gente todos los días. No tuvimos, obviamente que los fines de semana siempre tenés una mayor concentración, pero no hubo tanta diferencia. Fue como parejo el parque lleno, atiborrado de gente. Eso me gusta, me encanta. ¿Hay un número de cuántos visitantes tuvieron más o menos? No, no saqué todavía. Yo después les voy a pasar. Estaban las personas de comunicación y de las distintas áreas trabajando en eso. De todas maneras, creo que las imágenes bastaron porque tuvimos todos los días lo que, por ejemplo, el año pasado se concentró los fines de semana. El año pasado pasaron como 15.000 personas. El año pasado. Después vamos a dar el datito duro. Lo que se veía también es mucha gente de afuera de la provincia, ¿no? Sí, lo que pasa es que hubo mucho movimiento de turismo. Y bueno, eso también me parece una buena cosa, porque la gente de afuera, bueno, no sé si por parientes o qué sé yo, confío en que también por ustedes y por la comunicación que hemos hecho, llegaba al parque, llegaba al parque, eso es bueno. Y aparte le beneficia a la ciudad, ¿no? Porque tienen una actividad para hacer. Generalmente usaban posadas como paso para ir a Iguazú y... Totalmente. Y además, una actividad para hacer de primer nivel, de mucha calidad, que es lo que siempre ofrece el parque, y gratuita, por supuesto. El dato más importante. Sí, yo creo que es un dato de color en la crisis que estamos viviendo. Y además, también fue lo que motivó que el año pasado ya nosotros hiciéramos esta propuesta del parque a la siesta, pensando en qué iba a ser la comunidad, la gente con los chicos, qué alternativas tenían en la ciudad. Entonces nos pareció buenísimo crear esta como alternativa para las vacaciones, para que la gente, por más que vos trabajes, viste, siempre te haces un huequito, sobre todo si tenés tus chicos, si tenés chicos, chicos, me parece, en la casa todo el día, te haces un huequito, aunque sea de siesta, justamente de siesta, para venir a tomar una tarde sola, a disfrutar. Y bueno, tuvimos mucha gente, mucha gente, y eso a mí me parece que es la devolución, digamos, de que uno le pegó con la propuesta, que la gente le gusta, con quien vos hablás. Bueno, feliz, yo feliz. Y ya pasando al terreno más político, ¿cómo están estos primeros días de campaña? Pero esto es política. También es política, sí. Porque el parque a la siesta... ¿Es política inclusiva y política cultural? Totalmente, y es política de Estado, porque yo creo que cuando vos tenés una acción y tenés por parte de la comunidad una respuesta que te dice que, bueno, que eso es acertado, yo hice una publicación por mi equipo de trabajo, a quienes agradezco, porque uno no hace esto solo, al montar eso significa el trabajo de todos y cada uno de las personas que están en el parque. Pero ahí puse que uno, creo que el objetivo está cumplido, porque el año que viene yo voy a estar en el Senado, seguro, vamos a tener los votos para que yo esté en el Senado, y otra persona estará en el parque, y el parque a la siesta, que ya tiene dos ediciones, dos años, seguramente va a tener un tercero, porque la persona que venga va a continuar haciendo eso, y si no la sociedad te lo reclamaría. Y la construcción de la política pública o de Estado es exactamente esa, que tenga también una continuidad en función de la necesidad de la gente que te está diciendo, sí, esto es óptimo para nosotros. Entonces, ahí hay algo que ya quedó, las siestas en vacaciones de invierno no admiten un no al parque a las siestas, sino que tenemos que trabajar, el año que viene tiene que ser mejor, quien venga tiene que superar todavía lo que hemos logrado hacer, y con esta experiencia, más. O sea que en la campaña también se muestra la gestión que uno está realizando, ¿no? Digo, ahora que empieza la campaña electoral. Sí, yo creo que la gestión, o sea, no sé si es que uno la muestra o se ve siempre, ¿no? La gestión y también se ve la falta de gestión. La comunidad ve absolutamente todo. Sí, obviamente yo soy una candidata que estoy ejerciendo un cargo en el Parque del Conocimiento, y bueno, capaz que puede suceder que la gente también esté más pendiente o mirando, porque creo que la gente hoy está mirando mucho los candidatos y a quién va a votar. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser, me parece, Sergio, que vos por ahí mires, a ver, esta que es candidata, ¿qué está haciendo en el parque? Como que haya una mirada un poco más focalizada hacia la persona, que por ahí vos, cuando yo hace un año y medio que estoy, y quizás la gente, ¡ay, mirá, qué lindo el parque, se hizo tal cosa, tal cosa! Y no estaba direccionando la mirada a quién dirige el Parque del Conocimiento. Considero que sí, cualquier persona lo hace. Yo también, mire, digo, a ver, ¿qué hace este? Lo hago permanentemente. Yo estoy mirando todo el tiempo qué hacen en otros lados. Y no solamente el tema del gobierno nacional, sino intento ver en otras provincias qué está pasando, cómo están pasando otras provincias, porque para mí el parámetro nuestro en este federalismo, que es inexistente en un montón de cosas, respecto del gobierno nacional, miro qué es lo que está pasando en el resto del país, porque Tutocalla es otra provincia, o Tu Espejo es otra provincia. Bueno, la verdad que nosotros, entre varias cosas que tenemos positivas respecto de otras provincias, estamos con un problema tan acuciante como lo que tenemos con las asimetrías con el puente, y sin embargo, Misiones está de pie. Hay otras provincias que no son fronterizas, que no tienen esta problemática, y no están pudiendo ni siquiera pagar los sueldos. Entonces, eso también a uno lo pone en una situación de decir, bueno, qué suerte que hicimos bien las cosas durante todos estos años, y aunque sea tenemos una política fiscal que nos permite tener una provincia que está funcionando. Incluso, interrumpo, que en Corrientes, hay puentes que se están cayendo y acá en Misiones, uno ve que están trabajando sobre esta... Estamos trabajando en ese sentido, bueno, mira... Sobre la infraestructura, digamos. Esto es bueno porque esto tiene que ver con la construcción que muchas veces la gente no entiende, o sí entienden algunos, otros hacen marketing diciendo, ay, esto... Mirá, esas son cosas que nosotros le debemos a la buena gestión de nuestro gobernador, y a poder tener una relación inteligente con un gobierno que es opositor, pero con el que vos necesitas construir y gestionar y lograr que le dé a la provincia. Entonces, acá vinieron fondos para reparar puentes, para hacer arreglos que nosotros necesitamos y que son fundamentales. Nosotros dentro de nuestra política de Estado siempre se apostó mucho a la conectividad en rutas, a llegar con el asfalto hasta el lugar más recóndito que uno puede, y bueno, siempre lo seguiríamos haciendo si tuvieramos más plata, que hoy no tenemos. Pero bueno, igual me parece importante destacar esto. Eso es producto de la gestión, esos son fondos que se han conseguido, que vienen de Nación, y bueno, se está trabajando, se está trabajando. Como también en este trabajo en equipo que uno va haciendo, nuestros legisladores nacionales también están peleándola para ser escuchados. Ayer estuvo en el mismo programa que yo después, Gerlin, y habló, por lo menos es la primera vez que escucho, que, bueno, él es el... El consejero de Yacyretá, y es del PRO, hombre del PRO. Exactamente. Parece que fue preguntado, yo justamente había estado antes en el programa, sobre el tema de las declaraciones de Dujovne, que no iban a... Yo planteé, ¿no? Dije, bueno, el Gobierno Nacional ya tomó una postura al respecto de eso, de que el Gobierno Nacional, digamos, en la corrección de las asimetrías, parece que no iba a tener espacio. Es coyuntural, dijo. Es coyuntural, bueno. Pero ya plantó una posición. Entonces, yo había cuestionado, o había dicho, dije, bueno, yo me pregunto, los candidatos llegando al Senado, o llegando a diputados, que son del partido gobernante, a nivel nacional, ¿qué postura van a tomar si el Gobierno Nacional dice las asimetrías no? O sea, no quiere tocar impuestos, lo que ya sabemos. Bueno, Gerlen ayer dijo que aparentemente se reunirían el presidente o el ministro, el gobernador de la provincia, parece que íbamos, o alguien que pusiera al presidente, que vamos a tener una mesa, ojalá. Yo la verdad no tengo noticias, me enteré por lo que él dijo. Pero, ¿soy optimista de que se haga algo de eso? Pero, obviamente, o sea, a mí me parece perfecto, ojalá, ah, con nuestros legisladores también, parece que... Él habló de una posible reunión, que es la primera vez que escucho, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial y los legisladores, como para ver qué alternativa hay, o tener un diálogo del tema. Yo quiero diálogos y resoluciones. Y yo te iba a preguntar, en este diálogo que tenés con la gente que va al parque, o por ahí cuando salen al interior, ¿qué te pide la gente? ¿Qué es lo que le preocupa al misionero en general? Mirá, al misionero le está preocupando, creo que todo, como al país entero, la situación de crisis en la que estamos. Nosotros, además, la verdad que tenemos una provincia que no es solamente posadas. Nosotros tenemos alguien para posadas y nos faltan muchos lugares que tienen la misma situación que nosotros y que no hemos conseguido para toda la provincia. Y la gente, bueno, vos me decías en el parque, en el parque, en términos generales, la gente estaba disfrutando y no estaba hablando por ahí de temas. ¿Pero por ahí alguno se acerca y te dice algo? Sí, no, pero más por ahí en función de la senaduría, que estoy de precandidata. Precandidata. Precandidata, porque hay que respetar el tema. ¿Hasta el 13 de agosto? Pero, en realidad, lo que te quiero decir es que en la provincia de Misiones, la preocupación también tiene que ver con políticas que nos están afectando. No tiene que ver el reclamo, por lo menos en lo que yo hablo con la gente. No, a nosotros nos dicen, ustedes los renovadores tal cosa. O sea, no, el tema es cómo vamos a hacer para seguir, para vivir mejor, mantener el nivel de vida. Yo creo que ahí también dialogamos mucho con las personas, porque ahí está la diferencia, por ahí, esto que yo planteo con un tema puntual. Es decir, bueno, ¿cuál va a ser? ¿Va a haber un mandato partidario por encima de los intereses del pueblo misionero? Nosotros no tenemos eso. Nosotros somos un partido provincial, o sea, un frente, pero bueno, partido político provincial, que es gobierno en la provincia desde el 2003 a la fecha, y que no tiene otro compromiso que no sea con el pueblo de la provincia de Misiones. Y no nos interesa confrontar en los temas que nosotros entendemos que nos tienen que solucionar para mantener nuestro bienestar. O sea, nosotros apuntamos al bienestar siempre, desde la política y desde el gobierno, en sus distintos ámbitos. Eso es innegociable. Obviamente, hay una situación que tiene que ver con una convivencia, que es lo que hablábamos, ¿no? De tener una relación donde vos respetes también, ¿no?, fundamentalmente lo que ha elegido el pueblo, la Argentina entera, como gobierno nacional, y puedas conciliar tus diferencias, como esto que hablamos de los caminos, conseguir recursos para mejorar, o de los puentes. Entonces, pero estamos plantados en que lo otro no. Y, a ver, el 10 de diciembre asumirías tu banca. Sí. Vamos a ir poniendo potencial. ¿Cuál es el primer proyecto que tenés ya pensado, teniendo en cuenta la necesidad de la provincia? Mirá, un tema que estoy, más allá de todos estos que son acuciantes, urgentes, que ya están, pero un tema que estoy así como replanteándome mucho hacia adentro, tiene que ver con las economías regionales. Estoy en mucho contacto por ahí con nuestra ministra de Agricultura Familiar. ¿Con Marta Ferreira? Con Marta, sí, porque me parece que ahí hay, o sea, en este momento, sobre todo de crisis, me parece que está la posibilidad por ahí, viendo esto que hablamos, de que otras provincias están en la misma situación, ¿no?, o que estamos todos embarcados en el mismo barco. Eso es algo en lo que estoy trabajando, que estoy empezando a mirar. Lo digo así con total honestidad porque no es una materia en la que yo me he abocado en mi gestión, en los años de gestión. Es algo que uno conoce dentro de la política, sabe lo que se ha hecho, pero otra cosa es sentarte en un lugar y ver qué proyectos podés presentar, en qué podemos mejorar, bueno, con ella estoy con diálogo. Y después la otra cuestión que creo que nosotros también podemos ver alguna cosita, tiene que ver siempre con nuestros recursos naturales y optimizar algunas cosas. Y además, también, a partir del 10 de diciembre, yo tengo un compromiso y una responsabilidad de terminar, continuar y terminar, obviamente en seis años supongo que podré terminar algo, de lo que han comenzado nuestros compañeros de bancada en el Senado, ¿no? Eso también es importante. Claro, darle continuidad a las políticas, como hablábamos recién. Sí. Tanto ejecutiva como legislativa. Sí, así que también estoy, digamos, en contacto tanto con el senador, con Cabral Arrechea, como con Sandra Jiménez, para ver, bueno, estoy interiorizando con ellos de lo que tienen hecho, como para dar una continuidad. Bueno, el tema es llegar al 10 de diciembre ya con bastante estudiado. Bueno, la última. Estas políticas de género, estas discusiones sobre paridad, ¿cuál es tu postura? Porque hasta ahora no te había escuchado hablar sobre esto. Mirá, yo, este es un tema planteado, digamos, en la Cámara por una diputada, claramente, que presenta un proyecto. Yo desconozco. Uno ve que acompañan las de la renovación, al menos, están cerca de ellas también. Parece como que hay un... están de acuerdo, digamos, al menos en el tema. Yo no. En lo personal y hablo yo, no hablo... Por eso tu opinión es la que me interesa. Quiero ser clara en esto, que hay resoluciones que son de partido y justamente el Frente se trata de un consenso. Yo no estoy de acuerdo de imponernos un cupo de 50% y 50%. Creo que eso se tiene que dar naturalmente, que el proceso de llegada a una lista o a un cargo está dado, me parece, en nuestra provincia, desde nuestro partido gobernante, no veo que haya una discriminación. Entonces, yo tengo como otra mirada con esas cuestiones. Digo que si vos tenés que poner un cupo, es porque la sociedad está diciendo que no, es como que no hay una evolución en la sociedad. Yo creo que nosotros no necesitamos eso. Ayer alguien también, en otro programa, me preguntaron sobre el tema y yo ponía como ejemplo nuestro Consejo Deliberante que quedó con una sola mujer. Y realmente me parece poquísimo. Ahora, fíjate vos, si nosotros hubiéramos dicho 50 y 50, la composición del Consejo sería exactamente la misma en tanto y en cuanto las listas sean encabezadas por varones y el voto sea muy repartido entre distintos partidos políticos, lo cual también es bueno, ¿no? Que haya una diversidad y una representatividad. Ahora, la renovación en particular ha tenido, pero, infinidad de cabezas de listas mujeres. Entonces, yo lo reclamaría a otros partidos. Y tiene funcionarias, tiene diputadas, tuvo una vicegobernadora. Pero claro, entonces, fíjate, la única que entra es la de un sublema renovador. El resto, evidentemente, no alcanzaron la cantidad de votos. Algunos sublemas tenían dos varones, la tercera mujer, bueno, en la bancada. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las personas, que eso también, no sé, te puede llevar a que vos pongas una persona, que no importa su sexo, como candidato por cumplir un cupo también. Cuando las personas tenemos que llegar a determinados lugares por experiencia, porque vas construyendo una cantidad de cosas. Yo, no sé, me parece que no es necesario. Me parece que uno debería poder trabajar eso como lo hemos trabajado nosotros siempre, desde adentro del partido político. Mirá, capaz que, y yo miro y si bien me dedico a la política, pero veo todo. Y siempre intento estar en un punto, digamos, en un punto cero, como digo yo, y que es de objetividad. Entonces, vos ves, la figura de la mujer históricamente, adentro del peronismo, la mujer siempre tuvo una participación y un lugar en la política destacado. Llamarle por Eva, por lo que sea, pero esto es así. Yo veo que en otros partidos políticos, el centenario, por ejemplo, han tenido menos cuadros femeninos que nosotros. Han tenido algunos puntuales, pero no veo tantas mujeres en otros partidos políticos. En los nuevos sí, pero en los centenarios y qué sé yo, y pi, 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 los que se dicen tan antiguos, no lo veo. No veo que haya tantas mujeres como hay de pronto en el Frente Renovador. O sea que... Yo creo que es para trabajarlo desde adentro, que si vos estás en un partido... Yo no elegiría estar en un... Además te obliga porque si tenés que cumplir un cupo por ahí, te ponemos vos porque sos mujer, no importa si sos capaz o no. Bueno, es que voy a eso y no significa que lo hagan con las mujeres. Yo lo que creo es que, no sé, viste, como que hay toda una concepción de desigualdad. Yo no tengo esa concepción de desigualdad, también, o sea, para mí no ha sido un problema en la política ser mujer. Para mí, Magui Solari, creo que depende mucho de muchas cosas, de muchas circunstancias, y que son personales y que por ahí a veces uno está muy focalizado en esta cuestión del género, y vos, si te pones a mirar la historia de políticos varones, quizá que también vas a encontrar unas idas y venidas, ese que se proyectaba y que nunca llegó, porque igual lo hicieron a un lado, siendo varón, o sea, no sé, es un tema polémico y es un tema difícil. No estoy cerrada para nada, porque nunca lo he estado, a rever los puntos de vista. Yo, por ejemplo, hoy estoy participando de la Mesa de Mujeres, que es un espacio donde yo no participaba antes, porque me dediqué a otras cosas, digamos, ¿no? Pero además porque no era, que yo no tenía una identificación con eso para hacer política desde ese espacio. Elegí hasta el año pasado hacerla de otro, y no porque no te hubiera invitado y todo lo demás. El año pasado, a raíz de la Expo Mujer, que se viene este fin de semana, ingreso a la mesa. Y la verdad que al principio ingresé en una concepción de decir, bueno, como presidente del parque, obviamente tenía que estar participando, porque todo eso se desarrolla en el Parque del Conocimiento. Colaboré siempre con la mesa, pero otra cosa es estar con el compromiso de estar haciendo política desde ese lugar y construyendo con las compañeras, ¿no es cierto? Y para mí fue como un crecimiento. ¿Por qué? Porque yo teniendo esta concepción por ahí diferente, que tiene que ver con la historia personal, como todo, uno está atravesado por su propia historia y funciona desde ahí, para mí viene siendo un cambio de mentalidad. Darme cuenta que por ahí yo no represento la mayoría de las historias, con mi historia personal, de las mujeres. Entonces, a mí me ha sido muy enriquecedor poder ver cómo se sienten ellas respecto de estas cosas. Por eso digo, no estoy cerrada. Yo no creo en el tema de los cupos, sí creo en el tema del laburo. Y que las mujeres y los varones en la política tenemos roles totalmente diferentes, complementarios. Muy complementarios, porque gracias a Dios somos muy diferentes. Entonces hace que nos gustemos mutuamente y todas esas cosas, ¿no? Pero en la política se ve mucho. El varón tiene muchísimas habilidades y nosotras tenemos muchísimas otras habilidades. Lo que sí creo que ha cambiado es un poco la concepción. Pero la política, porque la política tenía códigos netamente masculinos. Yo creo que eso es algo que ha ido cambiando. Entonces yo más que en imponer cupos, creo en los procesos, que son procesos sociales porque en definitiva la legislación recoge eso. Por eso también estoy observando. Y no digo no, porque por algo alguien está en este momento poniendo un proyecto en la Cámara de Diputados donde plantea eso. Quiere decir que parte de la sociedad, porque cada uno de nosotros representa el pensamiento de muchos, está mirando la necesidad de eso. Bueno, hay que estar abierto a debatirlo, a mirarlo, a tratarlo y entre todos llegar a un consenso.